Ya estoy lista aquí para presentar nuestro postre. Bueno, lo que hicimos lo llevé a refrigerar porque sí necesita para poder... Ustedes vieron, estaba semi líquido todavía, un poco pegoso. Entonces sí necesitamos por lo menos una hora, un par de horas, para que se vaya un poco compactado. No se va a compactar totalmente, eso sí les digo, porque como es chiclosito por el manjar, también que lo hace, entonces no se va a compactar totalmente. Pero yo tenía uno previo y a uno hecho para colocarlo, para presentarlo. Entonces aquí tengo... Aquí usted lo puede servir con un heladito también, le queda muy rico. Aquí está, me voy a ayudar un poco con el cuchillo. Mire cómo quedó, mire, usted puede ver las capas, las capas de la crema con la galleta, ¿no? Mire qué bien. Ahí con un helado, usted le complementa. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es colocarle un poquito del praliné que me sobró. Es que el praliné, por eso le digo, usted lo puede utilizar, le decía que lo puede utilizar también para un relleno de torta, o para cubrir también una torta, le queda muy bien. Entonces yo voy a ponerle un poquito de una galletita, así como que... Como que el complemento un poco, lo puede que quiera con una combota de fruta, de frutos rojos, de manzana, también le queda muy bien, muy bien, súper bien. Así que esa es mi receta de hoy, este postre es súper fácil, como les decía. Lo que nos demora un poco el tiempo es en refrigerar, nada más. Entonces, muchas gracias por estar conmigo hoy. La próxima semana también tendremos algunas recetas diferentes. Bueno, el lunes no, el lunes no, porque creo que tenemos feriado, ¿no? Tenemos puente, creo. Entonces nos veremos el día martes. Así que muchas gracias por estar conmigo hoy. Nos vemos entonces, si Dios quiere, hasta el martes. Si eres tú y yo también lo quiero, ven acá, hagámonos uno, sumando con los dos, hacemos uno nada más.